En el Pozo María Luisa En el Pozo María Luisa Murieron cuatro dineros Mirá, mirá Marusina Mirá, mirá cómo vengo yo Murieron cuatro dineros Mirá, mirá Marusina Mirá, mirá cómo vengo yo Traigo la camisa roja Traigo la camisa roja Traigo la camisa roja De sangre de un compañero Mirá, mirá Marusina Mirá, mirá cómo vengo yo De sangre de un compañero Mirá, mirá Marusina Mirá, mirá Mirá, cómo vengo yo Mirá, mirá Mirá, cómo vengo yo Mirá, mirá Marusina Mirá, mirá Marusina Mirá, cómo vengo yo Mirá, mirá Marusina Mirá, mirá Marusina Mirá, cómo vengo yo Hoy traigo la cabeza rota Traigo la cabeza rota Que te la rompió, Vos te unirá Mirá, Marocina, mirá, mirá cómo vengo yo. Que me da los mientos de luz, mirá, mirá, Marocina, mirá, mirá cómo vengo yo. Santa Bárbara bendita, realala, realala, realala. Santa Bárbara bendita, realala, realala, realala. Patrona de los mineros, mirá, mirá, Marocina, mirá, mirá cómo vengo yo. Patrona de los mineros, mirá, mirá, Marocina, mirá, mirá cómo vengo yo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Oh, oh, oh